Han escuchado la expresión, es un trabajo duro pero alguien tiene que hacerlo, y nada mejor que en estos vídeos, esa frase es más que cierta. Estas personas están cargadas con tareas extremadamente difíciles y a menudo tienen que completarlas en condiciones muy peligrosas. Pero ¿saben qué más dicen? Cuando las cosas se ponen difíciles, las cosas difíciles se ponen en marcha, ya sea dentro de su casa o fuera en el jardín, desde el fondo del océano hasta la cima de un imponente rascacielos, estas personas están en otro nivel. Hoy les traemos 15 increíbles trabajadores de la construcción que tienes que ver. Red Geográfica Puede sonar extremadamente técnico, un sistema de confinamiento celular de geoceldas GeoWeb. ¿Alguna idea sobre lo que eso podría significar? Es simple, de verdad. Es la tecnología de estabilización de suelos más avanzada disponible que permite que los vehículos pesados se desplacen sobre terrenos blandos y es ampliamente utilizado para soporte de carga, control de erosión, estabilidad de taludes, estructuras de retención y canales de alta velocidad. Los sitios de construcción pueden ubicarse en todo tipo de lugares extraños y peligrosos, pero los camiones de suministro y las máquinas especializadas aún deben poder llegar. ¿Pero cómo puede ser esto posible si el suelo debajo de nuestros pies es inestable? El sistema GeoWeb consiste en una estructura tridimensional robusta que alberga una red de celdas interconectadas que confinan y compactan el suelo. La acción de confinamiento evita la erosión y mejora el desempeño estructural del suelo o relleno sanitario brindando una alternativa al hormigón armado, que puede ser utilizado para aumentar la capacidad de carga en áreas de alto tráfico o uso intensivo, ideal para caminos de acceso permanentes y temporales que necesitan construirse sobre terrenos blandos. Y como pueden ver, viene en paneles plegables y livianos que se pueden manejar de manera fácil y segura en el sitio. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita, tienes más probabilidad en ganar la lotería? Entonces, ¿a qué esperas? Tuberías de curado Muchos de nosotros sabemos que la plomería puede ser muy complicada, especialmente si se trata de fugas o tuberías viejas y erosionadas, pero hay una forma genial de salvar estas importantes tuberías sin reemplazarlas ni repararlas. Una tubería curada en el lugar es un método de rehabilitación sin zanjas que se utiliza para reparar tuberías existentes. Es una canalización sin uniones y sin juntas dentro de una tubería ya existente. Como uno de los métodos de rehabilitación más utilizados, tiene aplicaciones en tuberías de alcantarillado, agua, gas, productos químicos y calefacción. Esencialmente significa crear una tubería nueva y resistente dentro de la existente dañada promoviendo un mejor flujo y sellado de las grietas. El proceso consiste en insertar y colocar un revestimiento de fieltro en una tubería preexistente que está sujeta a reparación. La resina dentro del revestimiento se expone luego a un elemento de curado para que se adhiera a las paredes internas de la tubería. Una vez curado por completo, el revestimiento ahora actúa como una nueva tubería. La sección que está revestida se sella perfectamente contra el resto de su sistema de tuberías deteniendo las fugas y evitando más roturas. Por lo tanto, sí es posible reparar tuberías rotas sin desenterrarlas para repararlas o reemplazarlas. Esto ha hecho que las tuberías curadas en el lugar sean cada vez más populares entre los propietarios de viviendas que no están interesados en destruir su jardín o derribar paredes. AISLAMIENTO DE ESPUMA La mayoría de los edificios alrededor del mundo necesitan algún tipo de aislamiento. Puede mantenerlo caliente cuando hace frío y puede mantener el calor afuera cuando necesitan refrescarse. Entonces, naturalmente, la innovación en la construcción ha hecho trucos de aislamiento para acelerar el proceso esencial. El aislamiento de espuma. Y literalmente, simplemente lo rocías. Como puedes ver, el aislamiento de espuma en aerosol se considera una de las formas de aislamiento más versátiles disponibles. Su membrana continúa que puede adherirse a prácticamente cualquier edificio o estructura incluida las formas extrañas como curvas y huecos y contiene las propiedades aislantes más eficientes que se utilizan en la industria moderna. Puede impermeabilizar y estabilizar estructuras extendiendo así la nueva vida útil de muchos edificios antiguos. Aplicado en forma líquida, el material se expande al espesor requerido y luego endurece en un estado de espuma rígida proporcionando una barrera térmica continua y sin costuras eliminando las corrientes de aire y los problemas de condensación ahorrando energía y costos. Es el aislamiento más eficiente por espesor que brinda beneficios aislantes inigualables. Proporciona un aislamiento de rendimiento extremadamente alto que se adhiere a todas las normas de construcción vigentes a un precio muy competitivo también. Además, es una forma muy rápida de aislar. Derribo de chimeneas. Básicamente, la tala de chimeneas es el proceso de desmantelar y quitar una chimenea de una estructura. La tala puede implicar la eliminación de chimeneas de residentes o incluso de fábricas y edificios comerciales. Por lo general, los métodos utilizados para gestionar el derribo de chimeneas está diseñado para brindar un gran control a la actividad, lo que permite retirar la chimenea y todos sus componentes sin causar daños a la estructura circundante. Hay una serie de situaciones en las que puede ser necesario derribar una chimenea. La decisión de quitar una chimenea puede tener que ver con el hecho de que la chimenea se ha deteriorado hasta el punto de que ya no es práctico para hacer reparaciones. En este escenario, la demolición es a menudo para evitar el daño potencial a la propiedad o la vida humana a medida que la chimenea continúa deteriorándose. En otras ocasiones, el motivo del derribo tiene que ver con la remodelación de una fábrica u otro tipo de establecimiento comercial retirando una vieja chimenea como parte del proceso de creación de nueva construcción. Pero, como pueden ver, puede ser peligroso. Las reglas modernas de salud y seguridad ahora prohíben en gran medida la práctica en áreas industrializadas. Sin embargo, es popular en los antiguos centros industriales. La magia del chorro de agua Los usos y beneficios del agua son casi imposibles de contar. Ciertamente tenemos docenas de usos para el agua, pero podemos apostar a que no conocen todos sus rasgos mágicos. Aparte del hecho de que todo ser vivo necesita agua para mantenerse vivo, el agua es un disolvente universal lo que lo hace extremadamente funcional. ¿Sabían que pueden cortar metal y piedra con agua? Sí, es cierto. Y un cortador de chorro de agua sin duda hace un trabajo rápido. Como magia, de verdad. Una cortadora por chorro de agua es una herramienta industrial capaz de cortar una amplia variedad de materiales usando agua. Piensen en cortar una pieza de metal con un agradable chorro de agua. ¿Funcionaría eso? Claro que no. Debe tener un chorro que se canalice a través de una boquilla muy estrecha que pueda aprovechar toda la presión del líquido. Lo bueno de usar agua para cortar metal es que el agua no se sobrecaliente y no presenta tantos obstáculos logísticos. La presión en la boca de salida del chorro de agua es de 30 veces mayor que la presión de agua que vemos en la manguera que se usa para lavar el auto. Si pensaban que los chorros de agua eran una técnica innovadora que ganó popularidad recientemente se sorprenderían. Los chorros de agua se utilizaron por primera vez para extraer oro en 1852 en California. El héroe de la inundación. Espero que a este héroe en la carretera no le importe mojarse. Ellos solos despejaron el desagüe de una carretera de Texas lo que permitió que las aguas de la inundación disminuyeran. La autopista 288 en dirección norte hacia el centro de Houston se inundó en medio de fuertes lluvias recientemente durante las horas del viaje. Lo que provocó grandes atascos de tráfico. La 288 es conocida por inundaciones crónicas durante eventos de lluvia. Y afortunadamente para nosotros una estación de noticias local estaba filmando cuando el trabajador solitario con equipo reflectante despejó un desagüe en la carretera lo que permitió que el agua se calmara y que los autos pasaran nuevamente por el área anteriormente inundada. El trabajador solitario fue apodado el héroe de la carretera en internet cuando las imágenes se volvieron virales. Debido a que un contrato entre él y sus empleadores prohíbe que los empleados concedan entrevistas, el trabajador no pudo hablar con los periodistas, pero sus comentarios de elogio que le publicaron en las redes sociales hablaban de su carácter. Él solo estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Solo uno de los cinco carriles de la carretera estaba abierto debido a la intensa tormenta, pero este valiente hombre despachó el agua limpiando un desagüe obstruido que había sido cubierto por hierba y sacó dos neumáticos de lo que se convirtió en un remolino. Casi pierde el equilibrio y se cae y ahora es considerado uno de los mejores trabajadores de mantenimiento de las empresas contratadas en la construcción. Sello de hormigón El estampado de hormigón es un método para decorar el hormigón. Con el uso de un molde, produce patrones que se ven en las piedras para lograr un aspecto de alta gama. Ayuda a crear pavimento texturizado o en relieve para que parezca ladrillo, pizarra, loza, piedra, mosaico, madera y varios otros patrones y texturas para paredes, patios, aceras, accesos, cubiertas de piscinas y pisos interiores. Afortunadamente para todos nosotros, los materiales adecuados permiten que los albañiles estampen concreto vertical y horizontalmente. Además, esto hace que el concreto estampado sea una alternativa menos costosa que usar esos otros materiales auténticos. Muchas personas se inspiran en el paisaje que los rodea o en el estilo arquitectónico de la casa y eligen patrones y colores que combinan con elementos existentes, de piedra, baldosas o concreto texturizado. Por ejemplo, si su casa tiene un exterior de ladrillo, consideren hacer eco de ese tema con un borde simple con patrón de ladrillo o elijan un patrón y esquema de color que se relacione con el paisaje que lo rodea. También es más duradero que la piedra pavimentada y aún se parece a la apariencia. Desde un punto de vista estético, el concreto estampado es difícil de superar cuando se trata de opciones de patrones y colores que son prácticamente ilimitadas. Recorte perfecto Los cetos, al igual que otras plantas, también requieren una buena cantidad de mantenimiento para que se vean exuberantes y saludables. Necesitan poda formativa y recorte de mantenimiento general para mantenerse en buen estado. Los cipreses, por ejemplo, crecen en forma piramidal icónica con rocíos aplanados de hojas puntiagudas de color verde azulado hasta una altura impresionante de 12 a 18 metros, con una extensión de 4 metros y medio a 6 metros. Con un crecimiento de 90 centímetros o más en un segundo año, estos cetos alcanzan esta gran altura rápidamente, así que diviértanse recortándolos. El uso de tijeras, ya sea podadoras manuales con hojas largas en forma de tijera o una podadora eléctrica para quitar las puntas de las ramas, mantiene a los cetos limpios y ordenados y también estimula la producción de cogollos cerca de los bordes de las plantas. Pero a medida que los brotes se multiplican, un arbusto puede volverse tan espeso que la luz del sol no puede penetrarlo impidiendo el crecimiento interior. El resultado, un ceto que crece cada año y parece sin vida por dentro. La poda adecuada permite que entre un poco de luz solar y le permite cortar los arbustos para que no crezcan demasiado. Un ceto cortado siempre debe ser más ancho en la parte inferior y más angosto en la parte superior, ya sea que la parte superior sea plana, puntiaguda o redondeada. Pero para su información, como los cetos a menudo están hechos de diferentes variedades de árboles y arbustos, es normal que sus tiempos de poda varíen. Lavado a presión Fanáticos de la limpieza, regocíjense. Esta podría ser la técnica de limpieza de su vida. El lavado a presión es el uso de rocío de agua alta a presión para eliminar pintura suelta, moho, mugre, polvo, lodo y suciedad de superficies y objetos como edificios, vehículos y superficies de concreto. Un limpiador de superficies de lavado a presión es una herramienta que consta de 2 a 4 chorros de alta presión en una barra giratoria que gira cuando fluye el agua. Como pueden ver, una lavadora a presión utiliza una fuente de energía para presurizar el agua y crear un chorro de agua ultra fuerte que puede eliminar las manchas y la suciedad del exterior con más potencia y menos esfuerzo que los métodos de limpieza manual. La máquina presurizará el agua procedente de una manguera común a una cantidad designada de libras por pulgada cuadrada o PSI. Si bien la mayoría de los proyectos domésticos casuales, como limpiar pisos del garage, lavar autos o refrescar parrillas y electrodomésticos para interiores, se pueden lograr con una lavadora eléctrica que oscila entre 500 PSI y 2000 PSI, algunas sociedades más pesadas pueden requerir máquinas a gas, que pueden alcanzar un rango de presión más alto, de 2000 a 3000 PSI. La energía hidroeléctrica de alta presión también es ideal para proyectos de limpieza de temporada y ¡guau! Eso es muy satisfactorio. Bóvedas de ladrillo Si están buscando un tratamiento de ladrillo de estilo europeo realmente genial, este es el camino a seguir. La bóveda catalana es un tipo de arco bajo de ladrillo que forma un techo abovedado que a menudo soporta un piso encima. Es más duro de lo que parece. Las bóvedas catalanas consisten en uno o varios arcos en el techo que crean una estructura de concha. Se construye colocando la primer capa de ladrillos ligeros a lo largo en el espacio sin centrar ni encofrar y tiene una curva mucho más suave que la mayoría de los otros métodos de construcción. Gracias a que tanto el piso superior como el propio techo podrán distribuir las fuerzas de gravedad por igual a todo el sistema constructivo aportando flexibilidad geométrica y resistencia a la estructura. Dado que esta técnica era popular, el material debe ser fácil de fabricar y asequible. Además, en comparación con hacer el mismo techo con un diseño sólido, las bóvedas catalanas cuestan menos y no requieren un marco elaborado. Además, se ve genial. De origen romano, este método de construcción se encuentra en todo el Mediterráneo y la invención del término bóveda catalana se produjo en 1904 en un congreso de arquitectura en Madrid. Pero la referencia escrita más antigua que se conoce de esta bóveda es de Valencia en 1382, aunque ya se habían utilizado antes en Cataluña, Valencia y Mallorca, y todavía se usa en algunas partes de México. Artista de balaustre Las escaleras exteriores requieren una barandilla segura, así se hace con un estilo clásico. Por lo general, las escaleras de piedra, hormigón y ladrillo decoran los pasamanos y los balaustres y son muy bonitas y originales. Desde la época de reyes y caballeros, arcos, escaleras y balcones han sido decorados con hermosos y duraderos balaustres y pasamanos de hormigón, realizados por los más grandes maestros del siglo. Ahora este material sigue siendo relevante. Se está volviendo cada vez más popular, especialmente porque el precio del concreto no es alto. Las formas clásicas con estos elementos encajan perfectamente en el diseño de cualquier edificio. Es especialmente bueno que cualquiera pueda hacer elementos tan exquisitos con sus propias manos, y este video lo demuestra en el arte involucrado y cómo realmente pueden personalizar sus ideas de balaustres. Los balaustres de hormigón moderno se fabrican no solo en forma de columnas clásicas con siluetas suaves, sino también en estilos vanguardistas y contemporáneos. Según donde los necesiten, se utilizan en jardines para la decoración de fuentes, callejones y porch. Además, el hormigón es un material muy fuerte resistente a los efectos ambientales. Además, es fácil de procesar y formar. Por lo tanto, es perfecto para crear la decoración con sus propias manos. Rascacielos en 19 días Una empresa de desarrollo en China construyó recientemente una torre de 57 pisos en un tiempo récord de 19 días. Se imagina la planificación y el arduo trabajo que se llevó a cabo. Se utilizó un método popular para permitir la construcción en tres niveles completos por día. Se llama edificio modular. Con el método tradicional, los desarrolladores tienen que construir un rascacielos ladrillo por ladrillo, pero con el método modular solo necesitan ensamblar los bloques. La empresa pasó cuatro meses y medio fabricando los 2.736 módulos del edificio antes de que comenzara la construcción y 19 días después se realizó el edificio llamado Mini Sky City. Los métodos modulares se han utilizado para bloques de apartamentos de gran altura en otros lugares, incluso en Gran Bretaña y los Estados Unidos. Algunos críticos dicen que el método podría conducir a paisajes urbanos con una arquitectura demasiado uniforme, pero valió la pena desarrollar el método porque podría convertirse en una forma segura y confiable de construir rascacielos rápidamente. La empresa perfeccionó su tecnología para acelerar su construcción de 2 a 3 pisos por día y la velocidad más rápida de la industria, y se ve muy bien. Mini Sky City tiene 19 atrios, 800 apartamentos y oficinas para 4.000 personas. Además, la estructura es segura y puede resistir terremotos. Mármol falso. ¿Quién sabía que podrías hacer tu propio mármol? Pero no es lo que piensas. La resina epoxi se usa para dar un acabado falso a las superficies para que parezca mármol real. Este es el proceso más comúnmente utilizado para crear la ilusión de lo real, pero es mucho más barato y mucho más liviano que usar piedra y se ve igual de bien. Pueden comprar kits de encimera de epoxi y contratar un profesional para realizar la tarea, sin embargo también hay algunas desventajas a tener en cuenta antes de tomar la decisión de instalar una encimera de resina epoxi. Una es que la resina epoxi es difícil y complicada de aplicar por lo que puede llevar mucho tiempo y una vez que se aplica no puede volver atrás por lo que si hay algún error se quedarán con él. Pero por lo demás el cielo es el límite. Pueden ahorrar mucho dinero y crear algunos diseños únicos y emocionantes al actualizar las encimeras de su baño o cocina con este método. Pero tengan cuidado, es un montón de trabajo con resultados impredecibles y debido a que ofrecen un potencial diseño ilimitado pueden dejar que su creatividad brille. Solo asegúrense de investigar y comprender las ventajas y desventajas. Si están dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para aplicarlos correctamente será recompensado con un hermoso acabado que durará años. Azulejos increíbles El mosaico de teselado es el recubrimiento de una superficie utilizando uno o más mosaicos de forma geométrica sin superposiciones ni espacios pero los resultados son notablemente tridimensionales. Las primeras teselas se hicieron con tejas cuadradas. Como forma de arte el teselado es particularmente rico en matemáticas. Los teselados forman una clase de patrones como se ven en la naturaleza, por ejemplo en las matrices de celdas hexagonales que se encuentran en los panales. Un teselado físico real es un mosaico hecho de materiales como cuadrados o hexágonos de cerámica cementada. Dichos mosaicos pueden ser patrones decorativos o pueden tener funciones tales como proporcionar revestimiento de pavimento, piso o paredes duraderas y resistentes al agua. Históricamente los teselados se utilizaron en la antigua Roma y en el arte islámico como en la arquitectura marroquí. Culturas que van desde el irlandés y el árabe hasta el indio y el chino también han practicado este mosaico en varios niveles de complejidad. Antes de eso incluso los sumerios utilizaron teselaciones alrededor del 4000 a.C. para construir decoraciones de paredes formadas por patrones de tejas de arcilla. Desde entonces prácticamente todas las demás civilizaciones a lo largo de la historia adoptaron el uso de mosaicos tanto en el arte como en la arquitectura, pero tienes que ser bueno en matemáticas para hacerlo tú mismo. Los cortes de baldosa son muy precisos, un movimiento en falso y podría estropear fácilmente sus increíbles ideas de mosaicos. Soldador de aguas profundas Los soldadores submarinos son los encargados de reparar oleoductos, plataformas de perforación de petróleo en alta mar, barcos, represas, esclusas, hábitats submarinos e instalaciones de energía nuclear, solo por nombrar algunos. Pero soldadura en alta mar, las probabilidades están realmente en tu contra. La presión amenaza con aplastar el cuerpo. Las nubes de burbujas dificultan cualquier tarea de bloquear la vista. La soldadura submarina también expone al trabajador a los peligros de la electricidad, ya que normalmente usan 300 o 400 amperios de corriente eléctrica para alimentar sus herramientas. Se deben considerar los preparativos y la práctica adecuada antes de ejecutar un proyecto de manera segura. La experiencia, las habilidades técnicas y la fuerza física son requisitos adicionales que necesitan para poder bucear. Si los procedimientos de seguridad no se aplican estrictamente, es probable que ocurran accidentes fatales, pero a pesar de los peligros, muchos valientes asumen la responsabilidad. Al ser una carrera peligrosa, el trabajo ofrece los salarios más atractivos. Sin embargo, a pesar de los peligros, muchos aprovechan esta lucrativa oportunidad profesional. El comercio de alto riesgo es un servicio necesario en todo el mundo, por lo que las opciones son ilimitadas con respecto a dónde puede vivir y viajar para realizar un trabajo. No hay límite de edad para quien pueda ocupar este puesto y la única preocupación es la capacidad física para realizar el trabajo. ¿Fue eso tan satisfactorio para ustedes como lo fue para nosotros? No hay nada como un arduo día de trabajo facilitado por ingeniosos trucos e innovación tecnológica, más aún cuando agregas algo de energía de bricolage.